¡Suscríbete! 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 Así está hoy Colo-Colo, a pocos días de un nuevo cambio de mando. Afecta esto al equipo, lo afecta, y mucho, porque la majamama antes descrita ha incidido abiertamente en que el club no funcione como debe, que ya no sea un generador de jugadores jóvenes lo que debiera ser su negocio principal y que las peleas internas mantengan una capa de nerviosismo sobre los cuerpos técnicos y los planteles que han debido convivir con este escenario. A ver si se dan cuenta los que encabezan hoy el directorio, tan inteligentes que son en sus propios negocios y tan burros que parecen ser en el fútbol. Llega a ser la verdad sospechoso.